¿Cómo están todos ustedes este día? Yo soy Fabi Castro y les puedo dedicar una canción muy bonita que va a salir en mi disco, un poquito diferente, pero ahorita la tengo con vista de mariachi y ojalá que les guste esto que dice así. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.